Como parte de las celebraciones del Mes del Adulto Mayor se desarrolló un masivo encuentro de clubes de Arauco donde participaron más de 500 personas de distintos sectores de la comuna. En dicha ocasión, las 39 organizaciones de tercera edad presentaron diferentes y muy diversos números artísticos, destacando entre ellas la participación del coro Cantando a la Vida de la Unión Comunal de Adultos Mayores del Araquiete y la Academia de Danza Alma Joven que exhibió un perfecto cuadro folclórico. Un evento que mereció todos los aplausos. Cada vez me sorprenden más los adultos mayores porque todo lo que han presentado es bonito. Imagínense, todos los adultos tienen problemas en los huesitos, en las articulaciones, en los tobillos y ellos han bailado pero como lolos. En los conjuntos folclóricos maravillosos, el grupo Alma Joven lo hizo precioso, los hijos del ayer. O sea, todos pusieron tanto empeño en que resultara bonito esto. Y así estamos envejeciendo en forma activa, participando, cooperando con la sociedad y no siendo una carga, sino que al contrario, cada vez estamos colaborando más, participando en más actividades. Una jornada estupenda, brillante. Todos los clubes se han sacado un 7. Yo lamenté, no estaba de un principio, pero estaba cumpliendo otras funciones que me competen como presidente del AUCAN. Despediendo a un amigo y despediendo a una persona que formó el club de adultos mayores de la punta a la pieza. Además, los protagonistas presentaron poemas, reflexiones, bailes, chistes, payas y caracterizaciones realizadas con mucho entusiasmo por cada uno de los clubes. Un acto que fue altamente destacado. Contento ha sido un mes de actividad, no solamente con la directiva, ahora con los socios de los clubes adultos mayores de toda la comuna, que significa un tremendo esfuerzo. Pero lo hacemos porque tiene un sentido. La comuna es responsabilidad de todo. Nuestros adultos mayores están en toda la comuna. Hemos ido creciendo fuertemente, tenemos más organizaciones. Da gusto verlos de lo que son capaces de hacer, cómo han ido creciendo, cómo han ido desarrollándose. Y en realidad tienen pila para rato. Así que estos son espacios que nos sirven para recrearnos, para compartir. Yo diría sobre todo para que podamos reconocer y valorar el esfuerzo de nuestros adultos mayores, de sus organizaciones, de las DOCAM, de su directiva y los socios. Y yo creo que todos se van contentos, que es lo que al final debe interesarnos, que se puedan compartir con otros clubes. Son personas que tienen cuerda para rato y hemos celebrado como corresponde, como Dios manda, el Día del Adulto Mayor. Este gimnasio que lo facilita gentilmente la hermana franciscana, repleto, muy buen ambiente. Yo diría tremendamente contento. Las celebraciones del mes del adulto mayor concluirán el próximo viernes 25 de octubre a las 15 horas, donde se ofrecerá un cóctel saludable que además de presentarse como un espacio para la camaradería, potencia la alimentación saludable en base a frutas y verduras.